Música Yo estoy decepcionada por las reglas de educación hoy desde el nivel superior, o sea, les digo, desde el doctorado y más encima del doctorado, estoy decepcionada. ¿Por qué? Porque la mayoría, en mi país por lo menos, la mayoría de los corruptos tienen un doctorado. La mayoría de los jueces de la impunidad tienen doctorado, maestría y más no sé cuántos, qué nombre tiene la educación hasta el infinito. La mayoría de los que hoy manipulan las conciencias ciudadanas para las elecciones son profesionales de la universidad. ¿Qué le pasó a la universidad en el mundo? O sea, ¿qué les pasó a las instituciones educativas? ¿Acaso no corrigieron la nota? ¿O acaso enseñaron que ganar un título universitario tendría que ser, necesariamente ser un tramposo? ¿Qué le pasó a la universidad en el mundo?